Muy buenas noches, mi nombre es Elena Díaz, bienvenido al noticiero central de Telesur. Y tras las varias acusaciones del regidor de la oposición, Richard Domínguez, el teniente alcalde, Oscar Mori Ugarelli, salió a través de las cámaras de Telesur a desmentir y dar su versión ante los supuestos favorecimientos que el teniente alcalde estaría dando a su empresa, la cual tendría como dirección el domicilio del regidor Mori. Vamos a ver la nota. Con el honor de las personas a dieste siniestra, en algún momento esto va a tener que parar, voy a aclarar el tema. Yo efectivamente tengo un terreno ubicado por el Colegio 980, es una casa que es mía y de mi esposa, y este inmueble lo hemos alquilado, si no me equivoco, en el año 2013 a la empresa TIJ, E-I-R-L, empresa individual, ojo, individual de responsabilidad limitada, de la cual era su dueña mi esposa. Este inmueble se está alquilando, se alquilan varias habitaciones, no solamente es para JIT con quien me quieren vincular. ¿Y quién está alquilando este inmueble o está subarrendando este inmueble? Está subarrendando la empresa JIT, de la cual yo no tengo ninguna relación, desde el 2013 que se alquiló este inmueble, se lo alquila a JIT, a veces que es la empresa con la que me quieren vincular. Eso quiere decir que yo en este inmueble no tengo ningún, vela en el tierro desde el año 2013 más o menos. Entonces me quieren vincular maliciosamente, sacan documentos de la empresa JIT diciendo que tienen órdenes de compra como cualquier otra empresa, pueden sacar otras empresas de ferretería y pueden sacar empresas de librería, y van a tener que tener en promedio la misma cantidad de órdenes. Entonces no sé cuál es el problema. Ahora dice el regidor que yo presiono, que yo digo, que yo muevo logística, él dice, puede decir muchas cosas. Yo también puedo decir que el señor tiene muchos problemas psicológicos, pero es lo que yo digo, lo tengo que demostrar. Entonces más adelante yo supongo que el señor va a tener ya las denuncias del caso, no solamente mías, sino de la empresa TJ y de la empresa JIT, para que de una vez por todas este personajillo deje de estar mediando de la honra de las personas. Yo voy a salir en su momento con todos los documentos del caso e inmediatamente tomaré las acciones legales para que esta persona, de una vez por todas, deje de utilizar su condición de regidor para poder presumir y estar saliendo a todos los medios diciendo lo que le venga en gana. Parece que tiene un complejo muy grande, psicológico, porque todos los días el señor tiene que salir en los medios para poder darse a conocer. Qué pena, en vez de dedicarse a trabajar por Muquegua, en vez de estar bajando la llanta a la gestión, que él también, él también, verdad, es esta gestión, lo quiera o no, porque todos los regidores en estos momentos no deberíamos tener ningún tinte político, deberíamos estar trabajando por Muquegua. Pero bueno, ya sabemos cuál es su condición, ya sabemos cuáles son sus debilidades, ya sabemos cuáles son sus problemas psicológicos, así que eso a mí particularmente me tiene sin cuidado. Yo, a lo largo de mi vida en la empresa privada, a mí me han atacado muchísimo, yo no soy de salir a los medios, pero en esta oportunidad, encontrándome yo como personaje público y también ya en mi condición de regidor, creo que es necesario que salga de una vez a poner alto esto, porque ya no es dable que esta persona se despache como le dé la gana, repito, enviando la honra de todas las personas a las que la alude. Correcto. Todas estas denuncias, de alguna forma, lo han afectado familiarmente a usted, a su familia, a su señor esposa, quien también, de alguna manera, ha sido relacionado con todo este problema. Efectivamente, que se metan conmigo, yo no tengo ningún problema, sé que este cargo es así, sé también que lamentablemente mi pueblo, Muquegua, es un poco conflictivo, pero en el momento que ya se empiezan a meter con mi familia, ya es momento de que nosotros pongamos un alto y pongamos un padre a todo lo que el señor está diciendo. Como le digo, en su momento yo presentaré documentos, y le demostraré a todo el pueblo de Muquegua que el señor ha dicho que cada estupidez no tiene relación y veremos, pues, en el foro legal cómo queda su condición. En estos momentos usted viene preparando las denuncias y cartas notariales para los medios de comunicación, quienes quizás, de alguna manera, han tratado de transversar estas versiones que usted no está dando a conocer ahora. Efectivamente, lamentablemente, con mucha pena lo digo que en Muquegua hay algunos periodistas, o se dicen ser periodistas, que simplemente manipulan la información para tener un poco de audiencia. Y también mi pueblo, Muquegua, se presta para estas cosas. Nosotros, los muquehuanos, nunca, nunca vamos a progresar si seguimos en este plan. Los muquehuanos deberíamos fijarnos en temas que propongan el desarrollo de esta provincia. De lo contrario, nosotros no vamos a poder progresar. Siempre nos bajamos la yenda entre nosotros mismos y después pedimos desarrollo. ¿Cómo vamos a desarrollar de esa manera? Correcto. Lo que ha llamado la atención, don Oscar, es que esta empresa, la cual está siendo acusada de que usted le estaría dando favoritismos, esta empresa tendría muchas órdenes de servicio, en realidad, y lo cual, esto yo creo que ha causado un poco de indignación a la colectividad. Pero si nos podemos analizar, estas órdenes de servicio no llegan, creo, ni siquiera a los 5.000 soles, la suma total. O sea, en realidad, ¿no? Si uno puede analizarlo, ¿no? Verlo de esta forma. No, el tema acá es el siguiente. Este señor que dice que la información sale de manera irregular de logística, yo le preguntaría a este personajillo cómo sale la información. Y si ustedes se ponen a analizarlo, cómo él entra a las oficinas y cómo agrede al propio personal del municipio, para poder sacar la información. Ustedes, si ustedes se dan cuenta, han sacado solamente la información de JIT. Si ustedes sacan la información de otras librerías, van a encontrar que todas tienen un promedio de 55 órdenes, más o menos. Todas. Y todas tienen los montos similares. Ahora, eso para mí es totalmente irrelevante. Porque si ustedes ven, hay una orden de servicio, en uno de los documentos que el señor ha sacado, una orden de servicio con doscientos y tantos mil soles. Entonces diríamos, oye, ¿cómo puede haber una orden de servicio con esa cantidad de dinero? Pero es que es otro giro el negocio, ¿no? Por ejemplo, ahí de repente se está alquilando maquinaria. Entonces tiene una orden de servicio. En el caso de librería y fratería, estamos viendo lapiceros, estamos viendo temas de fotocopias, estamos viendo temas de archivadores. Entonces, eso tiene bastante movimiento, pero por eso es irrelevante. Yo puedo comprar 500 lapiceros, y voy a tener 500 soles de servicio. Y tengo 500 soles. Entonces, eso es bastante irrelevante. ¿No? Ahora, solamente, insisto, se ha sacado la relación de orden de servicio de JIT. ¿Por qué no sacan la relación de servicio de las otras librerías? Y se han dado cuenta que es lo mismo. Sino que aquí se quiere hacer, pues, un boom de lo que está diciendo este personaje, ¿no? Y malintencionadamente, como ya les había mencionado anteriormente. Y cada 25 de junio, el Centro Poblado de Los Ángeles celebra su aniversario de creación política. Con este motivo, el día de ayer, se desarrollaron las actividades protocolares, como el paseo de la bandera, el izamiento del pabellón nacional y la sesión solemne, con presencia de las autoridades. El alcalde, Fernando Celso Guevara Flores, en su mensaje pidió al alcalde provincial priorizar la ejecución del proyecto de agua y desagüe, anhelo de los pobladores, por varios años. Teniendo en cuenta que en este Centro Poblado se tiene el funcionamiento de 25 restaurantes y 9 bodegas que son parte de la Ruta del Pisco. Entre los expedientes técnicos con los que cuenta el Centro Poblado están el mejoramiento de la Institución Educativa Los Ángeles por un monto de 5 millones de soles, ampliación del sistema de energía eléctrica, sistema convencional para zonas rurales, mejoramiento del parque del Niño en Estuquiña, mejoramiento y asfaltado de las carreteras de Los Ángeles hacia Torata. Mi adquisición tiene la zona de los poblados de Estuquiña, Poblado, vía Los Ángeles, y ahí están las plantas de los entes, señoras y señores. Ahí están las profesores. Y la presencia de nuestras autoridades es la planta de los entes desde prestigiosa Castela. Entonces, es la graves entre los campos lanuda de Estuquiña y se agotar de las campos y se lesostró la Perifinco. La Mo Sólda de la Junta de la Junta y el fin de la Junta de la Junta y首fe de Central y la Junta de la Junta y el puesto de la Junta y la Junta de la Junta y elprovado y el Jerusalén El desp START la� y elاز cuídalo y la gui Directory Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Centro Poblado de Los Ángeles! ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Bueno, yo tengo entendido que aproximadamente a 600-700 personas, ¿no? Que nosotros hemos tenido, previa a la marcha de sensibilización, una pequeña ceremonia de reflexión en el centro puro de San Francisco, en el Parque La Esperanza. Y posteriormente a la ceremonia, hemos pasado ya con la marcha de sensibilización y hemos culminado en la Plaza de Armas, con una demostración de rescate de la Policía Nacional, que eso también ha reforzado un poco, sobre todo el nivel de prevención de la colectividad. Y esperemos que para el próximo año, que ya vendría a ser 15 años, mejoremos este tipo de marcha con la mayor participación de la población. Eso es lo que se quiere. Ingeniero, lo que es un simulacro, ¿se está previendo de repente realizar esto para también cultivar esta educación en la población, para lo que es la prevención? Sí, en efecto, nosotros hemos tenido también en mayo, el 29 de mayo, un simulacro. Y ahora, que viene, a nivel nacional por cierto, es el simulacro nocturno, pero es en octubre. Este es un simulacro nocturno, donde hay todo un despliegue también, en este caso, de difusión. Y esperemos que para este simulacro se tenga también todo el realismo posible. Y queremos coordinar con tiempo, con Electro Sur y a través de Ocinermin, para que se nos dé, por lo menos por sectores, corte de fluido para darle un poco de realismo. Porque si es que todo está ok, todos estamos pendientes de la televisión, estamos pendientes, distraídos en esto, y por eso queremos que este simulacro nocturno tenga también toda la participación de la colectividad. Y gracias a un convenio entre la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen y el CEPO, Horacio Ceballos Gámez, desde esta semana se dictan clases de 18 módulos técnicos en el Palacio Municipal de la Jurisdicción. El alcalde del Centro Poblado de Chenchen, el profesor Vicente Nina, informó que las clases son impartidas en los ambientes de la comuna de Chenchen. Vamos a ver la nota. Efectivamente, el día de hoy damos inicio a la inauguración de capacitación de nuestro vecino de Chenchen mediante la firma de convenio con el CEPO, Horacio Ceballos, que dirige la profesora Carmen Montes como directora. Entonces, en ese entendido, ayer se ha dado por iniciado para que dos programas funcionen, como es el porte, confección y el pastelería industrial. Ello permitirá de que en futuro sigan implementándose más programas para capacitar a los vecinos de Chenchen, ya que ellos se trasladan desde este lugar hasta Zamegua para formarse en lo que significa en una opción laboral. ¿Dónde serían las instalaciones donde se estarían dando esos cursos? Bueno, vamos a brindar la facilidad del caso en el auditorio y en dos ambientes que tenemos. También el local del Club de Madres que gentilmente nos conceden para que hagan sus prácticas y así poder prepararse y tener una oportunidad laboral generándose prácticamente ellos mismos y no tocar las puertas de los municipios. ¿Quiénes tendrían acceso a este centro para que puedan inscribirse o participar? Miren, ya se han inscrito alrededor de 30 vecinas para ya iniciar esto el próximo martes, el 30. Y ayer se dio por inaugurado y seguramente en los transcurros de los días van a continuar inscribiéndose, de tal modo que el beneficio llegue a gran parte de los vecinos que quieren prepararse. El alcalde del Centro Poblado de San Francisco, Alejandro Mendoza, dio a conocer las fichas de mantenimiento que se iniciaron en este centro poblado, dando oportunidad laboral a población de esta zona. Vamos a ver la nota. Un saludo muy cordial al pueblo de Los Ángeles, en la oportunidad ya dado que nos encontramos aquí con ellos, también poderle informar que justamente ya el día lunes hemos dado inicio a las fichas de mantenimiento de lo que es el Parque Manuel de la Torre como parte de la propuesta que nos ha hecho el alcalde Moquegua de aportar por el turismo. Entonces todos tenemos que preparar nuestros sectores a efectos de poder recibir a los turistas. ¿Cuántos puestos de trabajo se han aperturado en este mantenimiento? Estamos en el momento dando un total de 10 puestos de trabajo, que es el requerimiento inicial del ingeniero residente, al margen de la parte técnica. ¿Y el presupuesto que se está manejando para esta ficha? El presupuesto son 353 mil nuevos soles, que incluye incluso la supervisión. De igual manera debemos comenzar lo que es prontamente la ficha de mantenimiento del Centro de Salud San Francisco también para la segunda semana de julio, que es un promedio de 170 mil soles, que va a contribuir a mejorar toda la infraestructura del Centro de Salud actualmente en cuanto a lo que es instalaciones eléctricas, sanitarias, a lo que es el mejoramiento de su ornato y también darle el nivel correspondiente al esfuerzo que hacen los trabajadores de este centro importante para nuestro sector en cuanto a salud se refiere. Tenemos un avance muy importante respecto al año pasado, donde hemos podido ver que, por ejemplo, en el periodo de enero a mayo, en la recaudación del año pasado respecto a este, ya tenemos un saldo a favor de por lo menos 25 mil soles. Entonces, quiere decir que la población está respondiendo y nosotros queremos darle más hincapié a ello en el sentido de que queremos que el esfuerzo que hacemos, por ejemplo, si bien es cierto no podemos regalar al final del año un carro, pero estamos haciendo el esfuerzo de poder regalar una motocicleta o sortear una motocicleta cero kilómetros para nuestra población beneficiaria. También estamos en el afán de poder apoyar a la población microempresaria, un carrito sanguchero y, bueno, ya otros premios que hemos dado, como por ejemplo, un televisor LED de 32 pulgadas, un horno microondas y un premio sorpresa. Premios que al finalizar la campaña y sus ampliaciones deben ser sorteado esto ya el 2 de enero del año próximo. ¿Qué mejoras tendría el Centro Poblado a más aportes que se dé en la campaña tributaria? Lo fundamental que nos hemos puesto siempre como tarea es brindar un mejor ornato, que la población vea que sus calles están limpias, los parques están mantenidos debidamente, el carro recolector pasa su hora dentro del día que estamos señalando, pero también es importante la sensibilización del caso, que es lo que estamos preparándonos ahora para este próximo mes, darle bastante empuje a ello, al margen de la difusión que sea de la campaña tributaria, también vamos a anexarle el componente de la sensibilización para que la población nos ayude en ello, porque es una responsabilidad compartida. Nosotros podemos tener el mejor esfuerzo, pero sin recursos no va a ser posible, y son servicios como el agua, como la luz, que si usted no los paga se las cortan, y encima para volver a tenerlos todavía hay que pagar la multa. Esto todavía en saneamiento no está permitido, pero estamos viendo algunas formas también, donde más allá de la coerción a la población haya la motivación, que es con una prestación efectiva de servicios, y que también ellos vean cuánto cuesta hacerlo y la necesidad de tener una ciudad limpia, no una ciudad que esté sucia, desordenada, que a nada bueno nos va a llevar. Y eso también hace que vayamos viendo el tema de la seguridad, y estamos trabajando en ello porque hemos recibido la queja de la población en cuanto a la proliferación de bares y cantinas y algunos elementos de mal vivir. Lo hemos puesto en consideración del COPROSEC, ya ellos han tomado en cuenta nuestra propuesta, estamos haciendo nuestro propio análisis a través de las áreas operativas correspondientes para ya comenzar en este mes de julio con los operativos bastante ya coordinados, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con el propio Poder Judicial y con el puesto de policía de asilo rápido que también recientemente se inauguró en el Centro Pueblo de San Francisco. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos con más información aquí en el noticiero central de Telesur. Y para el congresista Antonio Vicente Ceballos, la construcción de un megapenal en La Pampa, Hospicio, traería un impacto negativo en la economía de la región y la seguridad ciudadana. Vamos a ver las imágenes. ...su desacuerdo con este tipo de construcciones, pero también en ese documento nos informan que se le ha informado que por estos días se iban a realizar estas especies de audiencias técnicas. Más allá de ello, si bien también hay una señal de alerta en el sentido de que ya la superintendencia de bienes nacionales hubiera transferido impropiedad a la justicia de esos terrenos, bueno, es un derecho, porque gran parte de la geografía de Muquegua aún también está pendiente de formalizarse por la superintendencia de bienes nacionales. En ese concepto creo que tenemos que acudir a una labor ya no independiente de cada entidad o cada municipalidad, sino una labor mucho más cohesionada y en armonía. Estamos creo aún a tiempo, y yo espero que esta próxima semana tenga una reunión de forma inmediata y urgente con el Ministerio de Justicia para explicar en qué metros nos expliquen la representación de la elección de Muquegua. ¿Qué está pasando? O sea, se le ha elevado unas siete documentos con argumentación técnica bastante argumentada, y sin embargo se prosigue con el proceso. En consecuencia, si a efecto de ello se hace necesario convocar a todas las autoridades para reunirnos, ya no solamente con el Ministerio de Justicia, sino con el Presidente José del Ministro, lo haremos. Pero primero quiero avontar el espacio del conducto regular a hablar con el Ministro de Justicia. ¿Cuál va a ser el procedimiento de las autoridades para que no se pueda dar la confusión? Mucha población en Muquegua se está poniendo de pie, de esta manifestación, frente a lo que está siendo mencionado en noticias nacionales. Creo que es un problema muy latente para la región de Muquegua. Mire, aquí hay dos elementos muy importantes a tomar en cuenta. Primero, Muquegua es una ciudad tranquila, en algunos casos hay un nivel de exceso, es una ciudad en general tranquila, pero más importante, muy expectante a un desarrollo económico de futuro. Y obviamente, aceptar la condición de un penal, un megapenal, aquí, con una capacidad de cerca de 3.000 internos, sería generar o auspiciar un factor riesgo, que desquebrajaría la estabilidad y tranquilidad que tiene la ciudadanía. Entonces, son dos elementos que al parecer no se han tomado en cuenta. Ahora, también creo que esto pasa por al acuñar un elemento nuevo, tiene que revisarse lo que es la política penitenciaria y ejecutiva. Un interno, cuando es cuidado de su libertad, es para facilitar en él su arbitración, su recesión de decisión, pero acá en el hospicio, es prácticamente un desierto. ¿Qué labor proactiva se podría estar auspiciando para reintegrarlo en un futuro inmediato a la sociedad? Entonces, creo que estamos pensando de que esto puede ser revisarse de mejor manera y establecerse un nuevo espacio geográfico y este nuevo eje perfectamente podría ser en la zona amazónica de nuestro país, pero tenemos que conversarlo con el Ministro de Justicia. Ahora, definitivamente, creo que ya las autoridades uniformemente han hecho un cierre de filas y cabe el término para oponernos al desarrollo de esta Constitución. Ahora, ¿estamos en el tiempo? Sí, creo que todavía estamos a tiempo y esto juega a nuestro favor de nuestra parte. Hemos tomado eco de este rechazo generalizado de ciudadanía y autoridades para atardarlo al Ministerio de Justicia. Y el consejero regional por Sánchez Cerro anunció que se viene trabajando la reubicación de la población de Querapí, de Oguinas, lo que tiene una serie de avances en la aprobación de perfiles. Vamos a ver la nota. El consejero regional, señor consejero, ¿qué actividades viene cumpliendo usted hasta el momento para las zonas autónomas? Bien, efectivamente, nosotros, como representantes de la provincia de Sánchez Cerro, estamos viendo varios proyectos. Por ejemplo, el tema de la reubicación definitiva del anexo de Querapí, que de una vez por todas deben ser atendidos y en ese camino está la comisión multisectorial que integran varias instituciones, están priorizando de que de una vez por todas puedan ser atendidos en las pampas de Jagua y Rinconada. ¿Esta situación, cómo se ve el avance hasta el momento? Porque sabemos que en la tercera gestión había una serie de inconvenientes. Bueno, nosotros, como nueva gestión, lo estamos tomando con toda la salida del caso y que los universidades tienen un compromiso de que sí o sí se va a dar en esta presente gestión. Realmente no puedo decir cuándo, pero estamos por buen camino y también los pobladores así lo entienden de que efectivamente hay muchos avances. Bueno, hay permanentas reuniones e inclusive hay proyectos ya perfiles aprobados para el tema de lo que es electrificación, de lo que es saneamiento, inclusive de riego tecnificado en ese pampas de Jagua y Rinconada. Ya son perfiles aprobados. Lo que se va a hacer ahora son los expedientes definitivos. Una vez que se tenga el expediente definitivo vamos a tener que buscar el financiamiento y si no se puede conseguir de repente una partida de parte del gobierno regional priorizando el proyecto como prioridad número uno ya que ellos antes de ser reubicados tienen que tener todas las comidades y solo así van a estar contentos y conformes con lo que realmente ellos quieren. Mientras que eso no se dé ellos aún siguen viviendo en lo que es Querápito, Novia. La situación real de la población de Querápito ¿cuál es en realidad? porque sabemos que el volcán Luminas ha habido momentos en que erupcionaba o botaba las cenizas como lo hacía anteriormente. Ahora sí, seguimos teniendo reportes de que sigue, pero no tanto como antes. La idea es dar una solución como vuelvo a reiterar definitiva ya lo más antes posible y ojalá que los encargados hagan los proyectos o sea que hagan el expediente y que el gobernador regional pueda conseguir el proyecto de financiamiento para que esto se dé y que puedan ser reubicados de una vez por todos los poblados de Querápito. ¿Es cierto que la anterior gestión dejó una serie de trabas con referente a este tema? Posiblemente por eso es que no se ha avanzado. Desde el 2006 seguimos hablando de Querápito inclusive han sido algunos ya reubicados acá en Moquegua pero no tienen las comodidades en la zona entonces no podemos exigir que ellos puedan vivir ahí porque ahorita recién se tiene agua potable por ejemplo provisional ni siquiera es definitivo entonces con los proyectos que se tienen van a tener definitivamente todo. ¿Como consejero regional ¿se están manejando plazos para poder dar solución pronto a toda esta población? Sí, efectivamente estamos hablando de tres a cuatro meses que ya debe estar el expediente para buscar el financiamiento y también los pobladores están contentos y que van a hacer o sea se habla de plazos de programas y que ellos mismos han conformado una comisión y van a tener que hacer el seguimiento para que se dé cumplimiento a los plazos que se han establecido en la última reunión que hemos tenido en INEA. Perfecto. Y para este fin de semana tres ex ministros de la gestión del gobierno aprista a nuestra localidad arriban a nuestra localidad con el fin de desarrollarse el Fórum Panel Juventud Empleo y Seguridad en el Centro Cultural Santo Domingo a partir de las cuatro de la tarde en donde recogerán inquietudes y la posición de la sociedad civil. Vamos a ver la nota. Reinaldo, buenas tardes a Pamela y a toda la amable audiencia de Radio Expresión. En efecto, el día de mañana sábado 27 desde las cuatro de la tarde en el Centro Cultural Santo Domingo se va a desarrollar este Fórum Panel Juventud, Empleo y Seguridad tres temas fundamentales que creemos y consideramos deben de desarrollarse en el próximo quinquenio sea por fuera el gobernante y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de tres ex ministros como tú bien las has detallado el ex ministro del Interior el señor Iván Martín Hidalgo está también presente el ex ministro de Trabajo Adolfo de Córdoba y el ex ministro de Trabajo Jorge Villasante son tres ex personalidades importantes en la gestión en el segundo gobierno prista y que en esa oportunidad están participando de este Fórum Panel que se va a desarrollar con la finalidad de poder escuchar a todas las organizaciones sindicales sociales de base de la región Moquegua y principalmente a la ciudadanía sobre los temas que puedan ser incorporados a un posible gobierno o a un tercer posible mandato del doctor Alan García Pérez Correcto el día de mañana ¿qué es lo que van a dar a conocer estos señores o qué es lo que van a recoger de la localidad de Moquegua? Como te digo son tres temas fundamentales y principales sobre lo que va a girar este Fórum el tema de empleo el tema de seguridad y el tema de juventud son tres temas fundamentales importantes que se están trazando dentro del plan bicentenario y creemos eso es lo que debe darse ¿no? Correcto dígame en realidad dentro de todo este Fórum que se va a llevar a cabo estos tres seis ministros ¿van a venir quizás con propuestas de una posible gestión que pueda darse más adelante o en esta campaña que se viene preparando o solamente van a venir a recoger las propuestas nomás? Como te expreso la iniciativa es justamente tener un diálogo directo es lo que se está proponiendo lo que se ha hecho y lo que se puede hacer entendemos que este quinquenio que ha pasado que ha culminado o que va a culminar en todo caso que lo encabeza el señor Ollantumala lo hemos denominado nosotros el quinquenio perdido el quinquenio perdido justamente porque la reducción de la pobreza que se logró en el segundo gobierno aprista hoy ha ido en aumento se está dando el aumento en la desnutrición crónica en niños menores de tres años no se está generando los empleos como se generaban en el quinquenio 2006 al 2011 la economía que iba en aumento hoy está estancada entonces creemos y consideramos importante ver el tema de empleo la generación de empleos es sumamente fundamental la participación de los jóvenes en esta generación de empleos que se pueda dar es también evidentemente positiva y obviamente el tema de seguridad nueve de cada diez peruanos se sienten inseguros en las calles y eso realmente lamenta es lamentable que hoy este gobierno el señor Ollantumala no haga nada al respecto y justamente estos tres ex ministros están viniendo con la finalidad de recoger las inquietudes de la población de Moquegua y recoger también qué es lo que necesita nuestra región en un posible gobierno del doctor Alán García Pérez fuera de todo esta es una visita política se podría decir en donde la población va a poder tener un acercamiento con ellos y de esta manera van a también poder hacer todas las inquietudes que tienen sobre una posible reelección se podría decir pero dígame don Luis Miguel esto va a ser solo un foro luego van a planificar quizás tener reuniones con partes de la sociedad civil para también poder explicarles sobre toda esta posición que vienen manejando ustedes como partida pista peruana si como te digo este no es un evento partidario este es un evento abierto a la sociedad civil es un abierto público es un evento público que se va a desarrollar desde las 4 de la tarde en el centro cultural Santo Domingo y todos están cordialmente invitados correcto muy bien algo más que se agregar en la parte final no simplemente reiterar la invitación Reinaldo a través de las ondas Amigas de Radio Expresión y Catante del Sur con la finalidad de poder de que puedan participar todas las organizaciones sociales sindicales en este evento que se desarrolla con la participación de tres importantes ex ministros del segundo gobierno doctor Alain García muchas gracias correcto y la gerencia de presupuesto planificación y delimitación territorial viene desarrollando el primer curso taller diplomado dirigido a todos los profesionales ligados a planeamientos locales y la del cual se dicta en convenio con la Universidad Nacional de Moquegua así lo manifestó Vicente Cori gerente de dicha área vamos a ver la nota saludos a todos los oyentes de Radio Expresión en efecto el día de hoy se está realizando un curso taller que es parte de un diplomado de planeamiento estratégico dirigido a todos los profesionales que están ligados al tema de planeamiento tanto en los gobiernos locales y en el gobierno regional debo indicar que este diplomado se está dictando en convenio entre la Universidad Nacional de Moquegua y el gobierno regional de Moquegua ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cuál es el enfoque en este taller? ¿Cuáles son los temas que se abren básicamente? El tema principal es el tema de planeamiento estratégico basado en resultados lo está dictando un ponente del centro de planeamiento estratégico nacional como es el economista Carlos Cabrera Ahora solamente el planeamiento estratégico ¿Qué tan importante es el planeamiento estratégico para la función pública? Es importantísimo porque podemos definir objetivos alcanzar por parte de nuestras entidades en este caso el gobierno regional y los gobiernos locales ¿Cuál es el pandemia estratégico entre gobiernos locales y el gobierno regional? Exactamente esto trata de articular el tema de los planes de los gobiernos locales con el plan del gobierno regional y asimismo con el plan nacional de desarrollo ¿Cuánto tiempo va a durar toda esta capacitación que se viene desarrollándose aquí en las instalaciones de la UNAM? Son alrededor de tres meses que va a durar este diplomado componentes como le digo de nivel del centro de planeamiento estratégico Correcto Dígame dentro de toda esta capacitación que se está desarrollando los funcionarios del gobierno regional ¿Esto no está afectando su labor normal que tiene? No solamente es un par de días generalmente lo estamos trabajando entre viernes y sábado Entonces se trata de como usted dice de que no afecten las labores diarias de nuestro quehacer ¿En qué momento se van a ver los resultados de estos cursos talleres don Eremicente? Yo creo quehacer profesional de cada uno de ellos de los funcionarios que están participando porque como le digo no solamente son del gobierno regional también son de los gobiernos locales tanto de Sánchez Cerro de acá de la provincia Mariscal Nieto y de la provincia de Hilo ¿Pamela no se hubiera alguna inquietud para don Eremicente Cori gerente de planificación de presupuestos recursos financieros para desarrollar esta obra entonces conforme vayan entonces para el templo presupuestal la actividad seguirá siendo lo que es la actividad para presupuesto público y en términos de plan será aquella que nos permite lograr la acción estratégica de productos así concretos y aquí hablamos de acciones comunes y en caso no se disponga de equivalentes en productos y el día de hoy se lleva a cabo un taller de priorización de proyectos del presupuesto participativo dos mil dieciséis donde participó el alcalde de ejercicio Oscar Mori Ugarelli regidores de la comuna y alcaldes de los diferentes centros poblados de la región vamos a ver la nota la herramienta del Procompite el decreto supremo ciento trece en su reglamento claramente también indica de que tenemos que desarrollar con este ramillo de Procompite se puede insertar el tema de inversión que necesitan los pequeños productores lo que queremos desarrollar en los próximos hemos hecho en estos primeros meses un diagnóstico del desarrollo en el tema microempresarial y agropecuario en nuestro ámbito en la provincia y hemos identificado dónde es que tenemos que entrar en los próximos cuatro años y potenciar desarrollar los clúster los clústeres agroexportadores y también hemos identificado y qué probables indicadores y metas podemos obtener en los próximos cuatro años por ejemplo para el término de la presente gestión nosotros hemos identificado y hemos realizado el trabajo técnico de indicar que a fines del 2018 deberían de haber instaladas 515 hectáreas en el tema que corresponde de palta para exportación pero todos hablamos de que siempre la palta es un cultivo de moqueo un producto muy bueno bandera la más rica y todo lo demás pero también hay que ser conscientes de que hemos dejado de lado de adoptar políticas para generar un tema de reconversión en el tema de la palta porque más del 80% de los cultivos de palta de más de las 800 hectáreas que hay de más de las 600 hectáreas que hay en la provincia tienen más de 20 años y el pico de producción es decaída quiere decir que nuestro valor bruto de la producción ingresos para la provincia va a tener una tendencia decreciente en los próximos años si es que no adoptamos políticas que puedan ir contra esa tendencia que se ha y para el presente año en el 2015 que hay el 80% de nuestra producción de cultivos es alfalfa y la reconversión no solamente es de alfalfa frutal es la reconversión de los cultivos es necesario de que se destine un 10% del presupuesto para desarrollar actividades microempresariales es fundamental porque de la inversión que se realice el desarrollo del tema microempresarial va a generar fuentes de empleo también al generar fuentes de empleo va a generar ingresos al generar ingresos genera mayor consumo y sí y el día de hoy el COPRACEG se reúne en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en una audiencia pública con las organizaciones sociales siete juntas vecinales del cercado cinco de San Antonio y cinco de San Francisco para poder analizar la situación que está viviendo en estas zonas vecinos llegaron con los reclamos de siempre para la clausura de cantinas de mala muerte de abundancia en este sector gobernador regional licenciado Jaime Ventura indica que se trabajará con mano dura y pide apoyo a la municipalidad pues son ellos los que otorgan las licencias para que estos bares sean abiertos al público anunció un trabajo conjunto con la policía y ministerio público y le estaremos haciendo llegar las opiniones y posiblemente críticas también a la que es muy bueno hacerlo la calle Andrés Abelino Cáceres y pido a las autoridades de que al espejo del funcionamiento de bares y cantinas que existen en este lugar nosotros como vecinos yo soy representante de los vecinos pedimos la anulidad de las licencias que cuentan en sus pares que se anulen las licencias ¿por qué? porque ese tipo de actividades están poniendo en peligro nuestras vidas nuestra salud nuestra tranquilidad los ebrios que se pelean en cada momento ponen en riesgo nuestras vidas los malos olores al licor el olor el humo del cigarro se impregna de nuestras viviendas nosotros estamos percibiendo eso año tras año vivimos peleando contra esto y nadie nos hace caso pero no nos han hecho siguen existiendo esos pares precisamente para poder erradicar el mal social definitivamente hay acciones que hacemos dentro de lo que es la parte de profilax social las acciones operativas preventivas son preventivas hay que entender que cada sector tiene sus competencias y los vecinos y la ciudadanía pareciera que no estamos asimilando estas competencias se escucha por los medios de comunicación que la policía nacional debe cerrar no es su competencia el ministerio público no es su competencia la gobernación no es su competencia quien emite las licencias es el municipio y por lo tanto quien tiene que ver todo este asunto es el municipio y tiene que ser tajante sumamente estoy preocupado como autoridad porque yo estoy ya muchos años aquí integrando este comité de seguridad ciudadana y definitivamente poco hemos hecho en el tema de seguridad ciudadana doy razón la exigencia y la queja de nuestros vecinos y uno de los aquí aportes que precisamente hemos hecho como conjunto también policía nacional aquí está el ministerio público una propuesta con la junta vecinal esa ordenanza y esas ordenanzas de propuestas debían estar haciendo los asesores debían estar haciendo los regidores eso es su función de lo que compete debo decir debo decir con mucha énfasis de aquí se tiene que emitir un documento de cumplimiento de esta ordenanza y nosotros estamos prestos para poder erradicar estos lugares porque hay que agarrarlos aquí hay causa porque todo lo demás es secundario la causa fundamental del mal social es precisamente en estos lugares de Chichotro o Cossetlantinas que están generando más y más en vez de que estas zonas funcionen como establecimientos centros comerciales establecimientos para el bien de nosotros de los ciudadanos de los buenos vecinos y la buena imagen de nuestra ciudad definitivamente debe erradicarse porque ello trae como consecuencia cuantas digamos destrucción de familias vemos semana a semana de que personas que están ensangrentadas producto de la violencia producto de hemos llegado a la parte final los dejo con agenda regional y conmigo será hasta el día lunes que tengan un bonito fin de semana